La bicicleta como medio de transporte es un estilo de vida saludable. Nos mejora todo lo que tiene que ver con nuestra respiración, con nuestro sistema circulatorio, beneficia el bienestar, disminuye el estrés, trabaja como una endorfina, relaja, produce una sensación de bienestar en las personas y podemos disminuir la presión arterial. En esta nueva normalidad, la bicicleta es nuestro medio de transporte más seguro desde el punto de vista de salud, disminuye las aglomeraciones, va una persona individual, puede protegerse y además cada estación va a tener un protocolo de protección y de bioseguridad. Te invitamos entonces a adherirse a la estrategia En Bici Me Cuido de Cali, el primer piloto de transporte en bicicleta gratuito desde la alcaldía de Cali.